No, no, esa foto no es mía. Estaba ahí, Fabio, y la impresora. Bueno, claro, pero seguramente tiene que haber una explicación más lógica. ¿Y esa explicación es? No sé, no sé, ¿no quieres ver mejor cómo estoy dejando tu currículum? Pero tu audición está quedando padrísimo, mira. Sí, Fabio, pero después, ¿por qué no me quieres contestar? Es mía. La foto es mía. ¿Y por qué? Maite da lo mismo. No, quiero saber. Yo... Yo a veces espío a los bomberos. Y... Les saco fotos. Penélope, eres una bollerista. Ma, a ver. Y yo que pensé que tenías una mente privilegiada, pero... Eres peor que Rosario. ¿Y eso qué? ¿Quieres ser astróloga? ¿Astrónoma? Ay, astrónoma, astróloga es la misma cosa. Qué vergüenza, Penélope. Nunca me lo hubiera imaginado. Te debo una. Te debo una.